¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sebastián Yatra participó en la cinta animada Klaus, dominada a los premios Oscar de la Academia. Sin embargo, por medio de su cuenta de Instagram dejó ver su decepción luego de que Klaus no ganara su nominación al Oscar. Por eso hoy te presentamos, así fue la reacción de Sebastián Yatra tras perder en los Oscars. Sebastián Yatra prestó su voz a Jesper en la película animada Klaus. Es por eso que la noticia de su nominación en los premios Oscar como mejor película animada impactó al famoso compositor colombiano. Así que a través de su cuenta de Instagram dio a conocer cómo se sintió con la noticia. Es una noticia inesperada. Les cuento que Klaus, la película que hicimos, acaba de quedar nominada a un Oscar. Es muy loco, no me lo esperaba para nada. Dijo en su momento el intérprete de Christina. Y pese a que Klaus estaba nominada junto a Cómo entrenar a tu dragón 3, Toy Story 4, Dónde está mi cuarto y Mr. Link, El origen perdido. La ganadora a mejor película animada fue Toy Story 4. Sin embargo, antes de dar a conocer el galardón, el novio de Tini Stoessel compartió un video en su cuenta de Instagram. Donde aparecía hincado casi a manera de rezo para que la nominada fuese la ganadora. Pero cuando mencionaron el nombre de Toy Story 4, Yatra se mostró decepcionado. Acto seguido se aventó a la cama mencionando un gran no como pésame. El clip lo acompañó con las siguientes palabras. No ganamos el Oscar, pero no podría sentirme más orgulloso de ser parte de esta película. Que en mi opinión fue la mejor película animada del año. Cero imparcial. Gracias Klaus, Netflix, por darme esta alegría gigante. Vayan a verla ya. Y ojalá este año pueda doblar de nuevo. Escribió Yatra. Pero tú, ¿qué opinas de la reacción de Sebastián Yatra? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.